Al vos de toda maldad, tan solo hay poder en ti Jesús. Quieres venir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quieres venir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Señor y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres venir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. En tuyo Jesús y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. En tuyo Jesús y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Cree que Él me dio. ¡Gracias! ¡Gracias! Youtube y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios y gozar de santidad! ¡Gracias! ¡Gracias!